Bienvenido a la octagésima quinta parte del curso de programación, Python desde cero. En este video, aprenderás a crear e implementar las tuplas. Las tuplas son estructuras de datos similares a las listas, que se utilizan para almacenar conjuntos de elementos de manera ordenada. Y a su vez, estos elementos pueden o no estar relacionados entre sí. Es decir, una tupla puede ser homogénea o heterogénea. A diferencia de las listas, las tuplas tienen la característica de ser inmutables. Es decir, que una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar. La sintaxis para crear una tupla es la siguiente. En primer lugar, tenemos que indicar el nombre de la tupla. Después, colocaremos un signo de igual y finalmente un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Como podemos apreciar, esta sintaxis es muy similar a la de las listas. La única diferencia es que en lugar de corchetes, estamos utilizando paréntesis. Incluso si tratamos de ejecutar esta línea de código, Python nos indicará que esto es correcto, ya que de esta manera estaríamos creando una tupla vacía. Ahora, cuando nosotros queremos asignar elementos a nuestra tupla, tenemos que colocarlos dentro de este par de paréntesis. Algo importante de mencionar es que si nosotros solo colocamos el elemento, un único elemento, dentro de este par de paréntesis y ejecutamos esta línea de código, Python nos indicará que hay un error. Y esto se debe a que Python no nos permite como tal crear una tupla con un único elemento. Para ello, lo que necesitamos es utilizar al menos dos elementos. Repito, una tupla nos pide al menos un mínimo de dos elementos. Y bueno, podemos poner más elementos. Estos elementos siempre tienen que estar separados por una coma. Si nosotros tratamos de ejecutar esta línea de código, Python nos indicará que esto es correcto. Pues acabamos de crear una tupla de dos elementos. Otra situación que debemos de tomar en cuenta es que el hecho de que Python no nos permita crear únicamente una tupla, colocando un único elemento dentro de los paréntesis, no quiere decir que no podamos crear una tupla de un único elemento. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos, por ejemplo, colocar un único elemento dentro de la tupla, lo que tenemos que hacer es colocar el elemento que queremos que forme parte de la tupla, posteriormente una coma, y bueno, en mi caso generalmente coloco un espacio. Sin embargo, este espacio después de la coma no es necesario. Si ejecutamos esta línea de código, Python nos indicará que todo está en orden, y de esta manera habremos creado una tupla de un único elemento. Por otro lado, podemos también crear una tupla de una forma diferente. Es decir, hace un momento hablábamos de que la sintaxis que debemos de utilizar es siempre colocar un par de paréntesis. Sin embargo, con Python nos permite crear las tuplas sin este par de paréntesis. Es decir, si yo ejecuto esta línea de código, Python me indicará que todo está en orden. No importa que yo no haya colocado los paréntesis de apertura y cierre, ya que esta sintaxis le indica a nuestro programa o bien al mismo Python que estamos creando una tupla. Sin embargo, por buenas prácticas, yo siempre sugiero que coloquemos este par de paréntesis, aunque ambas situaciones o ambas sintaxis son correctas. Esto depende completamente a tu elección. Sin embargo, no está por demás que yo te comparta esta información para que tú estés al tanto de cuál es la sintaxis correcta para poder crear las tuplas. Entonces recuerda, puedes crearlas con los paréntesis de apertura y de cierre, o bien no colocar dichos paréntesis. Veamos algunos ejemplos para comprender de manera correcta cómo crear e implementar las tuplas. De acuerdo a lo que nos acaban de explicar, en primer lugar tengo que colocar el nombre de la tupla, un signo de igual y después un par de paréntesis. Si ejecuto esta línea de código, lo que estaría obteniendo sería una tupla completamente vacía. Recordemos que una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar. Por ende, esta tupla ya no podría agregarle ningún elemento. Después, tenemos las tuplas que son homogéneas. Recordemos que al decir que son homogéneas, quiere decir que los elementos que las componen son del mismo tipo de dato. Y en efecto, como podemos apreciar, tenemos dos valores de tipo entero. Ahora, si ejecutamos esta línea de código, obtendríamos esta tupla, que es la que yo acabo de indicar. Y nuevamente repito, una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar. Después, tenemos las tuplas heterogéneas. Recordemos que al decir que son heterogéneas, significa que todos sus elementos que la componen son de distintos tipos de dato. Y en efecto, tenemos un valor de tipo entero, un valor de tipo booleano, un valor de tipo string y un valor de tipo float. Al ejecutar esta línea de código, obtendría precisamente la tupla que yo he indicado. Y nuevamente, repito, una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar. También, algo importante de mencionar, es que las tuplas pueden contener a su vez otro tipo de estructuras de datos. Es decir, si te das cuenta, aquí tengo una tupla conformada por una lista, un diccionario y otra tupla. Al ejecutar esta línea de código, aquí estaríamos obteniendo precisamente la tupla que yo he indicado previamente. Ahora, aquí viene algo muy importante que vamos a desglosar y profundizar en el siguiente video. Y es que, hace un momento explicaba que una vez que se ha creado la tupla, su contenido no se puede modificar. Es decir, si yo en el caso de esta posición, que es la posición cero, porque las tuplas también manejan las posiciones al igual que en las listas. Entonces, en esta posición, que es la posición cero, la cual corresponde a la lista. Bueno, si yo quisiera modificar esta lista por un valor entero, Python me indicaría que hay un error. Eso no se puede hacer. Lo que sí puedo hacer es modificar el contenido de la lista. Repito, no puedo yo cambiar la lista por un diccionario, por una tupla, por un valor de tipo entero o por un string. Pero sí puedo modificar el contenido de la lista, lo mismo que con el diccionario. Yo puedo modificar los valores asignados a las claves, pero yo no puedo indicar que este diccionario sea sustituido por algún otro elemento. Lo que aquí no puedo modificar, por ejemplo, es el contenido de esta tupla. Porque hace un momento explicábamos que una vez creada la tupla, su contenido no se puede modificar. Pero, como te comento, esto lo vamos a profundizar en el siguiente video, ya que en este video estamos apenas comprendiendo y, por supuesto, aprendiendo a crear y a implementar las tuplas. No obstante, no está por demás que desde una vez sepamos qué sí y qué no podemos hacer con dichas tuplas. Entonces, en resumen, nosotros podemos crear tuplas que contengan listas, que contengan diccionarios y que contengan tuplas. No podemos modificar el contenido como tal de la tupla, pero sí podemos modificar el contenido de una lista o de un diccionario que estén dentro de una tupla. Por otro lado, veíamos también que podemos crear tuplas de un único elemento. Sin embargo, es importante siempre colocar una coma. Y bueno, como te comento, yo aquí siempre coloco un espacio. No es indispensable, pero a mí me gusta colocarlo. Al ejecutar esta línea de código, estaríamos obteniendo precisamente la tupla que acabo de indicar. Pero si te das cuenta, Python eliminó el espacio que yo coloqué. Entonces, esto es posible, pero nunca hay que olvidar colocar la coma para que así Python nos genere esta tupla de un único elemento. Y finalmente, veíamos que nosotros podemos crear tuplas las cuales no estén creadas precisamente con los paréntesis de apertura y de cierre. De cualquier manera, Python va a interpretar que esto es una tupla. Si nosotros colocamos el nombre, por ejemplo, una variable, un signo de igual y ponemos distintos elementos separados por una coma, Python interpretará que esto es una tupla. Y al ejecutar esta línea de código, bueno, lo que estaríamos obteniendo sería precisamente esto tal cual lo vemos. Python agregaría los paréntesis de apertura y de cierre para indicarnos que esto es una tupla. Y de la misma manera que lo hemos mencionado previamente, esto es completamente a tu elección, pero yo siempre sugiero que por buenas prácticas, siempre indiquemos a través de los paréntesis que lo que estamos haciendo es creando una tupla. Para terminar de comprender de manera correcta cómo podemos crear e implementar las tuplas, vamos a ejemplificar el código que vimos en las diapositivas a través de una pequeña práctica. Para ello, nos dirigimos a nuestro itle y vamos a crear un nuevo archivo el cual nombraremos tuplas .py o .py. Y una vez creado nuestro archivo, vamos a comenzar. Lo primero que veíamos en las diapositivas es que podemos crear tuplas vacías. Entonces, coloco aquí tupla-vacía, después voy a indicar a través de la sintaxis que me explicaron, que es con un signo de igual, y después un par de paréntesis, que quiero crear una tupla completamente vacía. Después, presiono Enter. Voy a crear un print para precisamente ver el contenido de esta tupla que acabo de crear. Así es que genero un fstring y dentro de este par de comillas, escribimos tupla vacía. Ahora, agregamos dos puntos, un espacio, un par de llaves y después colocaremos el nombre de la tupla que acabamos de crear, que es precisamente tupla vacía. Y después salimos de los paréntesis, presionamos un Enter y nuevamente creamos otro print. Aquí colocamos un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis un fstring y escribimos. El tipo de dato de esta tupla es dos puntos, un espacio, agregamos un par de llaves. Y dentro de este par de llaves, vamos a consultar el tipo de dato que tiene esta tupla. Es decir, lo que quiero es que el programa en pantalla me imprima el tipo de dato de este valor, o más bien de este espacio en memoria. Lo cual nosotros sabemos que es una tupla, pero de todos modos vamos a corroborarlo. Para ello, voy a apoyarme de la función type. Colocamos type, un par de paréntesis y dentro de este par de paréntesis colocaremos el nombre, o más bien el espacio en memoria, o vaya básicamente sí, el nombre del elemento que quiero consultar su tipo de dato, que en este caso es tupla guión bajo vacía. Entonces lo coloco dentro de este par de paréntesis. Salgo de las llaves, que en este caso es esta la de apertura, entonces esta es la de cierre, antes de la comilla de cierre, y agrego un salto de línea para evitar que se vayan amontonando las impresiones. De esta manera, aquí lo que me tiene que indicar el programa es el tipo de dato que tiene esta variable, que en este caso es una tupla, que es tupla vacía. Entonces aquí el tipo de dato me tiene que decir que es una tupla, pero eso ya lo veremos en ejecución. Ahora, vamos a presionar dos veces Enter. Lo siguiente es crear una tupla homogénea, así que genero el nombre que es tupla guión bajo homogénea, un espacio, el signo de igual, un par de paréntesis, y dentro de este par de paréntesis vamos a colocar el 3, espacio 2. Después presiono Enter. Lo siguiente que voy a hacer es generar nuevamente, de hecho lo que voy a hacer aquí es copiar estas dos líneas de código, Control-C, aquí lo pego, Control-V, perfecto. Aquí voy a poner tupla homogénea, entonces escribo homogénea, y después, bueno, aquí homogénea, si está bien escrito, perfecto, homogénea. Y después aquí también voy a poner el nombre que es tupla guión bajo homogénea, para no evitar, más bien para evitar los errores y me muestre la tupla de aquí arriba. Entonces tupla homogénea, tupla homogénea, perfecto. Y después aquí vamos a colocar el tipo de dato de esta tupla es, y también copiamos tupla homogénea para que nos diga que en efecto es un tipo de dato, o más bien de tipo tupla este espacio en memoria. Bien, una vez que hayamos hecho esto, presionamos dos veces Enter. Ahora voy a crear una tupla heterogénea, así que genero mi tupla, que en este caso, bueno, es tal cual la veíamos en las diapositivas, presiono Enter, y bueno, aquí lo que voy a hacer es pegar, básicamente copiar y pegar estas líneas de código, y vamos a realizar las respectivas modificaciones. En este caso aquí, tupla heterogénea, nada más aquí borramos homogénea, y tiene que decir heterogénea. Después copio aquí el nombre de esta tupla, lo colocamos dentro de este par de llaves para que, por supuesto, me muestre la tupla que acabamos de crear, y aquí también la colocamos dentro de los paréntesis de type, para que nos muestre su tipo de dato. Presiono dos veces Enter, y lo siguiente es crear una tupla, también va a ser heterogénea, pero en este caso, esta tupla deberá contener una lista, un diccionario y una tupla. Así que coloco la misma tupla que vimos en las diapositivas, que contiene una lista, un diccionario y la tupla. Después copiamos nuevamente estas dos líneas de código, es decir, estos dos print, los pego debajo de esta línea de código. Bueno, aquí me falta un Enter, perfecto, aquí pego los dos print, y vamos a modificarla. A esta tupla la he nombrado heterogénea 2. Entonces colocamos aquí, bueno, aquí nada más voy a poner tupla heterogénea 2, y aquí también tupla heterogénea 2. Aquí tupla heterogénea lo dejo tal cual, porque, bueno, también es una tupla heterogénea. Y entonces no tiene sentido modificar esta parte. Presiono nuevamente dos veces Enter. Ahora, vamos a crear una tupla de un único elemento. Así que genero la tupla. Recordemos que para generar una tupla de un único elemento, tengo que colocar dentro de los paréntesis el elemento, una coma, y como te comento, yo coloco un espacio, pero no es necesario. Esto simplemente es como una pequeña manía que yo tengo por indicar que aquí hay un espacio para un segundo elemento. Pero, bueno, puedes tú ponerlo o no ponerlo. Esto sí es completamente tu elección, y esto no tiene nada que ver con buenas prácticas. Simplemente es de acuerdo a tu criterio. Una vez hecho esto, bueno, vamos aquí ahora sí a copiar estos dos print, y los vamos a colocar debajo de nuestra tupla de un único elemento. Ahora, aquí tupla le voy a poner en lugar de heterogénea de un elemento. Y aquí vamos a copiar el nombre de nuestra tupla. Entonces, lo coloco dentro de las llaves para que nos lo muestre a través de pantalla, y dentro de los paréntesis de type, vamos a modificar precisamente el nombre, que es type, un par de paréntesis, tupla, guión bajo, de, guión bajo, un, guión bajo, elemento. Y listo. Vamos a ver el último ejemplo que vimos en las diapositivas. Así es que presiono dos veces Enter. Y ahora vamos a crear una tupla, pero sin los paréntesis. Entonces, para ver que en efecto esto funciona, vamos a copiar la primera tupla heterogénea que creamos, que es esta de aquí. La copio tal cual esas tres líneas de código y las pego en esta parte. Aquí lo que voy a hacer es borrar los paréntesis, con la finalidad de comprobar que en efecto yo puedo crear tuplas sin establecer los paréntesis de apertura y de cierre. Y aquí le voy a poner tupla, guión bajo, sin, guión bajo, paréntesis. Después, vamos a poner aquí, en vez de tupla heterogénea, también vamos a ponerle tupla sin paréntesis. Perfecto. Y aquí vamos a copiar el nombre de la tupla. Lo vamos a colocar dentro de este par de llaves. Y también vamos a colocarlos dentro de los paréntesis de type para que también podamos comprobar y principalmente veamos que en efecto el tipo de dato que se genera con esta tupla es precisamente de tipo tupla. Y bien, pues básicamente con esto ya hemos terminado de replicar todos los ejemplos que nos dieron en las diapositivas. Y pues aquí lo único que resta es ejecutar el programa y comprobar que, por supuesto, las tuplas se impriman en pantalla tal cual las hemos creado y todas sean del tipo de dato tupla, principalmente esta que no tiene paréntesis, que es la última. Así es que guardamos y ejecutamos el programa. Y bueno, yendo al intérprete de Python, podemos ver que aquí nos ha saltado un error. Seguramente algo yo escribí mal. Y bueno, como siempre te he comentado, y qué bueno que pasó en este momento. Aquí nos está indicando que hay un error en la línea 14, ya que heterogénea 2 no está definida. Así es que vamos rápidamente a ver qué es lo que sucede en la línea 14. Y recordemos, para buscar un error, aquí en la parte inferior nos dice la línea en la que estamos. Por ejemplo, yo acabo de mover el cursor y está en la línea 16. Entonces, esta sería la línea 13 y esta sería la línea 14. Entonces, vamos a ver, aquí dice heterogénea 2. Bueno, esto se debe a que no copie bien el nombre de la tupla. Aquí tupla-heterogénea 2. Aquí no puse tupla-heterogénea 2. Y bueno, seguramente tú sí detectaste ese error, pero yo no lo detecté. Así es que, bueno, afortunadamente no hay que entrar en pánico. Siempre hay que leer los errores que nos muestra el programa. Y sobre todo, darte cuenta que no importa la cantidad de experiencia que tú tengas desarrollando. Siempre es posible que nos pase algún error. Lo único que hay que hacer es precisamente leer el error que nos indica nuestro programa y posteriormente proceder a corregirlo. Y bueno, ahora sí, vamos a ejecutar el programa para ver que esto se comporte de manera correcta. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos empezar a corroborar. En primer lugar, creamos una tupla vacía. Y bueno, en efecto, aquí tenemos el resultado que está completamente vacía y nos dice que el tipo de dato es una tupla. Después, creamos una tupla homogénea con dos valores de tipo entero, lo cual es correcto. Y después, nos indica que también el tipo de dato es una tupla. Después, creamos una tupla heterogénea con distintos tipos de datos, donde podemos ver que también el tipo de dato es una tupla. Después, creamos una segunda tupla heterogénea, la cual contiene ahora una lista, un diccionario y, por supuesto, otra tupla. Con esto, comprobamos que podemos crear tuplas de diccionarios, tuplas de listas y tuplas de tuplas. Y también nos indica que el tipo de dato es una tupla. Después, tenemos la tupla de un único elemento. Aquí nos la está generando de manera correcta. Y si te das cuenta, aquí Python ha eliminado el espacio que yo agrego generalmente cuando creo una tupla de un único elemento. Entonces, básicamente, aquí esto es correcto si podemos crear una tupla de un único elemento, pero siempre agregando la coma después del elemento que queremos asignar. Y bueno, también nos dice que esto es el tipo de dato tupla. Y finalmente, recordarás que al final nosotros creamos una tupla sin los paréntesis de apertura y de cierre. Sin embargo, al igual que lo veíamos en las diapositivas, Python nos va a agregar estos paréntesis de manera predeterminada, ya que es la manera de indicarnos que esto es una tupla. Y si revisamos el tipo de dato, en efecto, nos dice que esto es una tupla. Como puedes darte cuenta, las tuplas son estructuras de datos que nos permiten almacenar información de manera ordenada e inmutable, sin olvidar su capacidad para contener diferentes tipos de datos. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.